Música Hola, muy buenas tardes para todas aquellas personas que me pueden estar mirando detrás de esta maravillosa pantalla Por acá les habla Nis Lady Girao Mendieta, mamá de la baby Aitana conocida por muchos por el canal de nuestra queridísima Choli García Vlogs Aquí les presento a mi esposo Hola, buenas tardes, mi nombre es Eden Martínez Velázquez, como ya les decía a mi esposa, somos los padres de la baby Aitana y de nuestro machito Cristian Martínez Estamos creando un canal de Youtube que básicamente trata sobre la vida de nosotros en Cuba, el canal tiene como nombre Hparaíso TV Muchos se preguntarán, bueno pues ¿por qué H? Bueno pues escogimos la palabra H porque ahí están todas las iniciales que aborda el nombre de nuestra familia A por Nis Lady, C de Cristian, la H de Aitana y bueno la E de Edel Y para eso es como una forma de darle homenaje a la madrina del caserío, a Choli, que es la que trajo muchas bendiciones y otras cosas Y además de eso, si se dan cuenta estamos en la casita de ella cuidándosela porque ella no se encuentra en Cuba últimamente Y es como una forma de homenaje Para las personas que nos están viendo, por favor, si no les molestia, humildemente se los pido Suscríbanse, denle like, activan la campanita de notificación Y no se los piden compartir en sus redes sociales para que la familia de Oaxachero siga creciendo Y comentar en la parte de abajo que les pareció el video, si les gusta, si no les gusta, que podemos cambiar, que podemos hacer para mejorar Y recuerden siempre que nosotros somos la familia de los H Paraíso TV